¿A qué le parece esto? ¿Tampoco lo están pasando? ¡Sí! Bueno, nosotros estamos bien contentos que todavía asisten chilenos interesados en poder conocer algo de su identidad. Mira tu pobre amante, como lo dejas y como lo digas, mira tu pobre amante, como lo dejas y como lo digas, en arriba te subes, canto te alejas y canto te alejas. ¡Gracias! 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 Siento Siento de estas planchas, en mi paz se mirar, y después de alarmas, te mandé a namar. Tú me descuidaste, en forma fatal, se la llevó, se la llevó, la voz en fe de ganar, se la llevó, se la llevó, igual que tu cariño. ¡Gracias! A końca ceux, en fin deconfir la voz, died in finals, que Boden preso a lo largo, se ganó, se la levantó, se la llevó, 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 se la llevó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!